En la próxima reunión de labor parlamentaria ya vamos a tener designado, digamos, vamos a tener resuelto o seleccionado los tres que quedan de todos los que se inscribieron. Y a partir de allí seguramente en esa reunión de labor parlamentaria vamos a tratar de resolver quién va a ser el representante padre o madre que va a ir al Consejo Provincial de Educación. ¿Cómo es el jurado para recordar? Bueno, digamos, es labor parlamentaria, todos los presidentes de los bloques quienes van a resolver sobre el tema. De hecho tomamos el mismo criterio que tomamos para elegir a la defensora del pueblo. Fueron públicas, todo el mundo podía participar, la hemos grabado para que cualquiera que tenga duda en la selección final pueda pedir las grabaciones de las propuestas que hicieron cada uno de los papás y mamás. Es decir, hemos abierto las puertas de la legislatura para que quien quisiera participar en la presentación que hicieron de cada uno de sus proyectos, los 37 creo que fueron en definitiva padres y madres que se postularon o pudieran hacer. Así que en ese sentido hemos tenido una transparencia que la hemos decidido en el conjunto de labor parlamentaria. Esto tuvo el acompañamiento, esta decisión también de los presidentes de los bloques. Así que bueno, vamos a tratar de ser en ese sentido también, de seleccionar a quien haya presentado el mejor proyecto y a quienes puedan, bueno, desde el lugar de vocal en el Consejo de Educación, tener otra mirada de cómo debe ser la educación en la provincia de Río Negro.